Tu bandera, tu bandera es un campo de cielo Por un bloque, por un bloque de neve cruzado Y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul En su emblema de un mar rumoroso con sus ondas varía su escuda De un volcán, de un volcán tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro, de mi vida a luz Por guardar ese emblema divino Marcharemos, oh Padre, a la muerte Generosa será nuestra suerte Si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera Y en tus pliegues gloriosos cubiertos Será muchos Honduras, tus muertos Pero todos caerán por dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!